El acorde de Si V está formado por los intervalos 1 y 5, dicho de otra manera, Si y también lo que sería Fa sostenido o Sol bemol, de esta manera. Una de las formas en que podemos encontrar este acorde a través de su notación sería entonces como Si acompañada de un 5, que quiere decir Si 5 o Si 5, o simplemente una B acompañada de un 5, B5, que quiere decir Si 5 o Si 5 en cifrado americano, un cifrado más actual. O simplemente B, entre paréntesis, N, O, 3. La única inversión que tiene este acorde sería cambiar la tónica para la octava de arriba. Tendríamos como tal este acorde.